Buenos días, compañeras, compañeros. Una vez más, saludar la enorme participación de todos y todas en una expresión más de la democracia interna de nuestra organización sindical, como es esta Asamblea de Memoria y Balance. Yo recién escuchaba al compañero Avilés cuando hablaba acerca de gestos de debilidad política. Entonces pensaba, no es un gesto de debilidad política que la principal referente de tu espacio la haya mareado el frío mármol de la legislatura y hoy no esté acá dando el debate de cara a los compañeros. No es un gesto de debilidad política. Compañeros, compañeras, la debilidad política la demuestran cuando no son capaces de escuchar, cuando no son capaces de debatir de cara a cara con los compañeros. Nosotros tenemos el coraje de dar el debate, de someter nuestra apreciación política a asambleas numerosas, asambleas donde cada compañero decide por lo que vota con su cuerpo levantando la mano y no con ese mecanismo de representación que algunos defienden, donde deciden 10 por 5.000. Quienes venimos del interior, quienes recorremos kilómetros para llegar a nuestras escuelas, sabemos lo que significa levantarse temprano, lo que significa poner el cuerpo para defender la escuela pública. Hay otros que si fuesen docentes de Rafael Nahuel, lo calificarían con 0.50. Compañeros, ¿de qué democracia me hablan? ¿De qué democracia me hablan? Ustedes que se autoproclaman defensores de la clase obrera, la atacan queriendo excluir a nuestros pibes y pibas. Nosotros defendemos la escuela pública, queremos a nuestros pibes en las escuelas, queremos una escuela que les sirva para la emancipación. ¿No les gusta nuestra política, compañeros? Preséntense a asamblea, preséntense a elecciones, ganen y después de que ganan las elecciones, conduzcan. Nosotros vamos a estar como hemos estado siempre, en la calle, peleando por nuestros derechos. Ahí nos van a encontrar, siempre en la calle. Compañeros, no les gusta, repito, mi viejo me dijo siempre, para conocer un cojo lo mejor es verlo andar. Y la verdad que es cierto, la mejor demostración de eso, de ese aprendizaje, les vuelvo a repetir, su principal candidata la mareó el frío del mármol de la legislatura. No está acá, no está donde está TEN, donde están los compañeros que defienden la escuela pública. Gracias, compañeros. Proponemos la aprobación de la memoria y balance.